Federico Salazar me dijo, entra a la maletera de mi carro, para que no vean cómo vas a salir. Entonces yo entré a la maletera. Uy, ya dice que no fue un ampay. Dice que no fue el departamento de ella donde entraba con Roberto Reate, que en ese entonces estaba casado con Mónica Delta, sino que era el departamento de él, de él. O sea, quiere decir que ya, pese a que no estaban divorciados, que estaban separados. Es lo que nos está diciendo. La última Perú. Mávila Huerta se deschaba ante las cámaras de Magalí TV y cuenta secretos inéditos de su vida privada luego de quitarle el marido a Mónica Delta. La faceta poco conocida de Mávila fuera de cámaras. Además revela que llegó al extremo de meterse en el maletero del auto de Federico Salazar. Para evitar ser fotografiada por un hurraco, esto fue lo que reveló. ¿En algún momento se ve la pabela franco? ¿O no? Bueno, yo he tenido varios ampay. En uno aparecía con quien luego fue mi esposo, Roberto. El hurraco que nos ampayó dijo, ahí va Mávila con Roberto Reategui, que en efecto estaba todavía casado con Mónica, con Mónica Delta. Pero dicen, van al departamento de Mávila. No era mi departamento, el departamento de Roberto. Con esa información hubiera quedado claro que Roberto ya estaba separado de Mónica. Sí, recuerdan los dos ampays de Mávila Huertas. Bueno, la primera vez fue con Roberto Reategui, el exesposo de Mónica Delta. Pero eso no es todo. La periodista dice que fue la primerita en esconderse en una maletera para huir de las preguntas por el ampay. Todos los periodistas del espectáculo me esperaban a la puerta de Panamericana. Yo era conductora de Buenos Días Perú. Y Federico Salazar me dijo, entra a la maletera de mi carro para que no vean cómo vas a salir. Entonces yo entré a la maletera del carro de Federico. Federico sale manejando, yo estoy en la maletera. Y todos los periodistas dicen, está Mávila, 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 ¿qué tiene que decir Mávila sobre esto? Federico, no, no sé nada. Saludos, chicos. Y en la Javier Prado me dice, ¿dónde te dejo? Y le dije, ni se te ocurra parar en la Javier Prado. El segundo fue en un parque con el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, en plena pandemia. Y sin mascarilla. Sabe que fue un error, aunque dice que la carne en ese momento fue débil. Soy Mávila Huertas y claro que uso tangas. Soy Mávila Huertas y claro que tengo un perro que me ladra. Soy Mávila Huertas y soy fanática de Frozen. Soy Mávila Huertas y voy a salir a Magali. ¿Te imaginaste salir acá a Magali en un momento? No, estoy contenta de salir a Magali y de que no sea en un amparo. Así de relajada encontramos a Mávila Huertas. Esta es su otra cara, alejada de la formalidad, de la seriedad, de la rectitud. La periodista que llega dedicándole más de 25 años a este rubro, a la que hemos visto en distintos noticieros sobre actualidad y política. Pero hoy no nos centraremos en eso, sino en su vida más allá de una pantalla. Lista, cambiada. Así, más relajada. Así estoy en mi casa. Sí, más relajada. Así ando en la casa. Esta es mi cama, grande, cómoda. ¿Te duermes sola o te vas? No, ¿cómo que voy a dormir sola? Ah, no. No, ¿quién te ha dicho que duermo sola? No. Hasta nunca solté, nunca sola. No, duermo con Dobby y duermo con Lolo. Me encantaría volver a casarme, me encantaría volver a enamorarme, me encantaría tener un compañero para envejecer con él, tener una mantita y los dos abrigarnos en invierno. Me encanta que me regalen flores, me encanta que me abran la puerta del carro. Yo soy un poco a la antigua. Ella dejó el vestido formal, los tacos, la firmeza, y se relajó frente a las cámaras de Magaly que de la firme. Aunque ya ha sido caserita del programa, ella se puso cómoda y nos recibió en su departamento, donde vive con sus dos mascotas en San Isidro, un espacio minimalista que va acompañado de moda, porque sí tiene su lado fashionista. Estos son mis abuelos, mis abuelos maternos. Yo me llamo Mávila por ella, mi abuelo Abelardo, y aquí están mis papis. Mi papá, que es el amor de mi vida, me he hecho a leer aquí. Me encanta el ambiente, me encanta esta rodada de vegetación. Hay gente que dice, oye, pero te has vuelto un poco antisocial. No, sino que realmente disfruto mucho de esos tiempos de paz y de silencio. También nos ganamos con que es amante de los fungos, los libros, las muñecas, y tiene un pequeño cementerio para las mascotas que la acompañaron. ¿Y eres de cocinar también? No cocino nada. Tomo calcio, vitamina B2, zinc, ácido fólico, porque después de la menopausia tienes que tomar ácido fólico para que no se te caiga el pelo. Soy loca a vitaminas. Y a ver, pasen acá al lado más íntimo, que es mi cuarto. Estos pañales son maravillosos. ¡Qué vergüenza! Yo no sé cómo va a salir esto. Mi mamá me va a decir, hijita, pudiste sacar los pañales. Ahora está soltera y sin compromiso sus 53 años. Mostrando carne, sí, porque en sus redes le gusta posar así, en bikini. Y obviamente nos mostró sus dos clósetes, uno para la chamba más formal y otro donde tiene las prendas más íntimas. Me sale mi lado chenchualón. Esto, que también uso, que es la parte de arriba de un bikini. La ventaja es ser flaca. Todavía no estoy en la forma que quiero, pero las ventajas de ser delgadas son muchas. Acá también ves mi tigresa del oriente también, ¿por qué no? Y quizás ahí algún ex te dijo, oye, no uses esto. Alguna vez me dijeron, ¿por qué te pones eso que ya no tienes edad para poner? ¿Y tú qué le dijiste? Que me lo ponía, que me lo ponía. Si tenía algún problema, pues que caminará por la vereda de enfrente. Y es que Mávila dice que es coqueta, por eso se anima y llega al Westin para nadar, un deporte a la que le ha agarrado el gusto. Nosotros estamos viendo acá las cámaras y está todo en su lugar. ¿Te parece? Sí. Bueno, recálcalo en el reportaje, por favor. Di, Mávila tiene todo en su lugar. Para que yo ya lo pretendo. Bueno, depende de esta nota, ya te he dicho. Si alguien me llama, después de este reportaje le doy un almuerzo a la señorita. Eso sí, descarta la posibilidad de tener hijos, pese a que sus óvulos están congelados. Cree que para todo hay un tiempo y ese ya pasó para ella. Pero lo que sigue y seguirá vigente es en la televisión. Y hoy más que nunca en su programa ocurre ahora. A las siete y media de la noche ocurre ahora con Mávila Huerta que nos ha mostrado. Oye, ¿se acordaba del Ampay de verdad hace tiempo? Ella dice que no fue un Ampay. Sí, dice que no fue el departamento de ella donde entraba con Roberto Reate y que en ese entonces estaba casado con Mónica Delta. Sino que era el departamento de él. De él. O sea, quiere decir que ya, pese a que no estaban divorciados, que estaban separados. Es lo que nos está diciendo. Bueno, después se divorció él y se casó con él. Y bueno, y el otro Ampay que lo hicimos casi casi en pandemia, ¿no? Con el ex ministro Castilla. Y ya lo dejó, ¿no? Al ministro. Está sola ahora.